A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana Carolina Para darte cuenta de que tus ojos hoy se han suspendido en un espejo Igual que a veces de mañana se suspende entre las flores la neblina A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana Carolina Para que comprendas que a tu intuición le ha hecho falta tu confianza Ya ves que el viento al desplazarse sin temores por las calles hace danza A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana Carolina Para darte cuenta de que tu corazón no tiene un límite de espacio Igual que el cielo que se extiende sin paredes más allá de las colinas A lo mejor te ha hecho falta echarle un ojo a la ventana Carolina Para que comprendas que tu dirección será por tu naturaleza Ya ves que el río se dirige a donde pone coordenadas el planeta A lo mejor te ha hecho falta ycharle un ojo a la ventana Muchas gracias, que amables, muchas gracias, de verdad Estamos en el rollo, gracias, gracias